Hola un gran saludo a todos, se habla Claudio Rodríguez, director de BaseballJaponés.com y les doy la más cordial bienvenida al episodio número 332 de La Hora del Béisbol Japonés Un encuentro semanal para ponerlos al día con la actualidad de los latinos que están activos en la Liga Profesional Japonesa hablarles de la historia y las curiosidades de la NPV y también responder a las preguntas de nuestros seguidores El programa de hoy, 4 de junio de 2023, está repleto de información muy interesante Comenzaremos como es costumbre con nuestras notas y noticias más importantes de la semana que incluyen la suspensión de nuestra página en Facebook el inicio de la edición 2023 de los Juegos Interligas y las firmas del cubano Alfredo Despaine y el panameño Humberto Mejía Luego recordaremos la exitosa historia de los jugadores panameños en la NPV y por último responderemos a las preguntas que recibimos de nuestros fanáticos esta semana De manera que sin más demoras, comencemos a pegarle a la pelota Antes que nada, hablemos del importante tema de la suspensión de nuestra página de Baseball Japonés en Facebook Si no lo han notado todavía, este viernes amanecimos con la desagradable noticia o la desagradable sorpresa de que nuestra página de Facebook había sido suspendida por una supuesta violación de las reglas de la comunidad de ese sitio Ahora, por lo que leímos, el problema es otro El gobierno canadiense introdujo una propuesta de ley que obliga a las grandes redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram a compensar a los medios y a los sitios de noticias por la divulgación de su contenido ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente en las redes sociales muchos artículos o muchas personas comparten artículos de distintas redes de noticias o periódicos, revistas o lo que fuese Pero la red social como tal, digamos Facebook, hace dinero del tráfico que generan esa información que generan esos artículos, sin embargo, ellos no le pagan nada a los medios de los cuales originaron esas noticias De manera que el gobierno canadiense, en una manera de tratar de controlar un poco la pérdida de dinero que sufren estos medios por la generación de noticias está obligando, introdujo una propuesta de ley que obliga a Facebook y a Twitter y a otras grandes redes sociales a compensar a esos medios, es decir, a pagarles por el contenido que ellos generan y que se comparten libremente a través de Facebook Por supuesto, Facebook y este tipo de compañías no quieren perder ni un centavo Entonces, en lugar de pagar algo a los medios de los cuales estas noticias salen simplemente han decidido bloquear o suspender las páginas que generan noticias que comparten noticias para que no, digamos, para no violar la ley que está tratando de introducir el gobierno canadiense De manera que en lugar de pagar o compensar de alguna manera porque la ley no especifica cuánto debe pagarle, sino que debe pagarle por lo menos algo a esas páginas o esos medios que generan esas noticias en lugar de pagar un centavo, simplemente Facebook está decidiendo bueno, nosotros no vamos a pagar absolutamente nada es decir, vamos a bloquear todas las páginas que generen noticias y sencillamente no pagamos nada si no evitamos romper la ley o violar la ley y encima no pagamos nada, no gastamos ni un centavo Ahora, suponemos que lo que ocurrió es que nuestra página de Facebook como está descrita o la descripción que tiene es una página de noticias automáticamente algún algoritmo o algo de Facebook la debe haber bloqueado para evitar que divulgue noticias que después ellos tendrían por las cuales ellos tendrían que pagar Nosotros solicitamos una revisión de ello porque nosotros no estamos pidiendo que nos paguen nada pero sí nos gustaría que nos dejaran continuar compartiendo las noticias Personalmente, nosotros Facebook no nos gusta para nada no tenemos una cuenta personal en Facebook la única cuenta que tenemos en nuestra página baseballjaponés.com y la única razón por la cual utilizamos Facebook es precisamente para divulgar la información que producimos en nuestra página para que sí le llegue a más gente pero Facebook funcionalmente nos parece terrible es una página que es difícil trabajar con ella porque viven cambiando a menudo casi todas las semanas cambian la manera en que se hacen las cosas es realmente terrible conseguir un ritmo o un flujo de trabajo continuo e ininterrumpido porque uno trabaje fácilmente con la página eso nunca ha ocurrido cada semana siempre hay un problema nuevo hay que tratar de buscarse alguna manera de, digamos, corregir el problema para poder publicar lo que uno debería poder publicar sin ningún tipo de problema de hecho, hace unos años atrás quizás tres, cuatro años atrás nos ocurrió que los links o los enlaces que compartíamos que más seguimiento generaban eran los videos de los honrones, digamos, del cubano Alfredo Despaine por ejemplo cada vez que publicamos un video de Alfredo Despaine con un honrón de él o algo así eso le llegaba a dos mil, tres mil, cuatro mil personas sin embargo en algún momento Facebook cambió algo en su algoritmo en el que el mismo enlace que publicamos con el video de un honrón de Alfredo Despaine en lugar de llegar a dos mil personas llegaba a doscientas nada más de manera que ya de inmediato el tráfico que generaba nuestra página bajó radicalmente porque cada enlace que publicábamos con un video no llegaba al mismo número de gente que antes de manera que personalmente si por nosotros fuera no estaríamos en Facebook en lo absoluto sin embargo reconocemos que hay una parte de nuestro público a la cual le gusta leer nuestras noticias en Facebook de manera que como un servicio a ese público que no queremos perder que queremos que sigan visitando nuestra página hemos estado haciendo el esfuerzo de publicar y compartir enlaces para nuestras noticias y nuestro contenido en Facebook ahora esta suspensión primero supuestamente aplica solamente para Canadá es decir el público que está en Canadá no puede leer nuestros artículos sin embargo la mayoría de nuestro público está fuera de Canadá de manera que todos si nos pueden ayudar y confirmar esto les agradeceríamos mucho si nos pueden escribir en Twitter o en YouTube o en alguna parte o incluso en Facebook si nos escriben en Facebook nosotros podríamos deberíamos poder recibir ese mensaje simplemente queremos confirmar que todavía pueden leer nuestro contenido en nuestra página de Facebook supuestamente esta suspensión solamente aplica a Canadá de manera que el público que está en Canadá no podría ver nuestra página de Facebook pero el público que está fuera de Canadá sí ahora y eso no tendríamos problema con eso el único problema es que como nosotros estamos en Canadá la suspensión no nos permite actualizar nada más no nos permite publicar nada más en nuestra página de Facebook y supuestamente esto simplemente es una prueba eligieron un cierto número de páginas aleatoriamente y es una prueba que supuestamente va a durar un mes y después de un mes ellos decidirán si van a dejar que la página siga continuando o no de manera que caramba por lo menos en el mes de junio probablemente no podremos utilizar nuestra página de Facebook y no solo eso sino que si al final deciden suspenderla por completo pues no tendremos manera de poder continuar en Facebook compartiendo nuestras noticias cosa que nos parece ridícula por supuesto e injusta pero digamos se escapa de nuestras manos en este momento no hay nada que podamos hacer al respecto igual seguiremos activos en Twitter que les recomendamos nuestra mejor página es la más útil digamos en Instagram también y en YouTube por supuesto pero Facebook al menos por el próximo mes probablemente no podremos no podremos utilizarla más así que vamos a ver qué ocurre con eso pues fue un poco de mala suerte porque no son todas las páginas sino simplemente un grupo determinado de páginas que supuestamente fue seleccionado de manera aleatoria lamentamos que esto ocurra pero repetimos no hay nada que podamos hacer al respecto así que tendremos que esperar a ver cómo se desarrolla este problema y esta situación aquí en Canadá obviamente las páginas afectadas se quejarán y eso decidirá que ya sea el gobierno cambie su propuesta propuesta de ley o que las fuercen a las páginas o las redes sociales a pagar y a compensar a los medios que están produciendo esas noticias así que los mantendremos al tanto de lo que ocurra pero repetimos de momento no hay nada que podamos hacer para evitar o para cambiar lo que está ocurriendo con nuestra página en Facebook hablemos ahora de los latinos más destacados de la semana el cubano Ariel Martínez tuvo una gran gran semana conectó sus séptimos un ron de la campaña conectó un doble también empujó cuatro carreras anotó dos y recibió tres boletos realmente Ariel Martínez ha tenido una buena campaña a pesar de que todavía no sigue siendo titular indiscutible el manager Suyoshi Shinjo de los luchadores en Pongham que el equipo está jugando muy bien por cierto en este momento pero Shinjo ha demostrado que no al parecer no cree en la continuidad es decir cambia constantemente a los jugadores Ariel Martínez juega dos de cada tres juegos algo así pero no juega siempre todos los días y no solo eso sino que a veces lo utiliza como receptor a veces lo utiliza como primera base a veces lo utiliza como bateador designado de manera que hay muy poca continuidad lo mismo con los dominicanos Arismendi Alcántara y Alan Hanson que lo han hecho decentemente bien hasta ahora pero igual no los pone a jugar todos los días lo pone a jugar uno de cada tres juegos o algo así y cuando juegan lo hacen bien pero incluso si lo hacen bien incluso hubo un momento en que Arismendi Alcántara conectó un home run un día y al día siguiente no jugó y son cosas del manager pues que no entendemos qué tipo de estrategia está utilizando obviamente le está funcionando hasta ahora porque el equipo está jugando bien pero nos parece que no es obviamente la estrategia más productiva de cualquier forma nos alegra mucho la gran temporada que está teniendo Ariel Martínez que confirma que caramba que era cuestión de que le dieran más tiempo de juego porque Martínez cuando jugaba con los dragones de Chunichi lo dejaban jugar conectaba a home run producía carreras bateaba bien pero es que nunca lo dejaban jugar titular todo el tiempo siempre lo vivían bajando el equipo menor y no le daban el chance por eso fue él el que pidió que lo dejaran en libertad para poder firmar con otro equipo porque él sabía que tenía más potencial para dar más pero el equipo de Chunichi simplemente no le estaba dando la oportunidad el venezolano José Osuna también tuvo una buena semana conectó su noveno honrón de la campaña empujó tres carreras y anotó tres carreras también el dominicano Gregory Polanco conectó su sexto honrón de la campaña esta semana empujó dos carreras nada más anotó una y recibió un boleto y el dominicano Alan Hanson también conectó su segundo honrón del año fue un honrón solitario esta semana adicionalmente el dominicano Domingo Santana conectó un doble remolcó tres carreras anotó una y recibió un boleto el venezolano Marwin González que estaba lesionado no entendemos tuvo como dos semanas fuera de acción no sabemos si es que tuvo alguna molestia o lo decidieron bajar por alguna razón al equipo menor el cuento es que regresó a partir del primero de junio y esta semana conectó ya un doble remolcó dos carreras y anotó dos carreras el puertorriqueño Neftalí Soto conectó un doble anotó una carrera y empujó una recibió tres boletos y el dominicano Michael Franco remolcó dos carreras anotó una y recibió un boleto estos fueron los latinos más destacados de esta semana y hablemos ahora de los abridores latinos de la semana que tuvimos tres aunque lamentablemente no les fue bien el primero fue el dominicano Christopher Mercedes de los Marinos de Lote que lanzó el miércoles lanzó cinco entradas completas permitió cinco hits cuatro carreras dos honrones ponchó a cinco otorgó tres boletos y se fue sin decisión su récord queda en uno y tres y su efectividad subió a dos punto treinta el jueves el dominicano Robert Corniel de los Carpas de Hiroshima fue el abridor del partido ante los contra quien jugó Hiroshima contra Oryx si mal lo recordamos jugó el jueves Corniel lanzó cuatro entradas y dos tercios permitió seis hits cuatro carreras un ponche un boleto perdió el partido su récord está ahora en cero y cuatro y su efectividad subió a cuatro punto ochenta y seis y ese mismo día el dominicano Luis Felipe Castillo abrió para los Marinos de Lote duró tres entradas nada más permitió ocho hits un home run tres carreras ponchó a uno no otorgó boletos perdió el partido su récord quedó en cero y uno y su efectividad subió a ocho punto treinta y uno esta movida nos causó mucha curiosidad y no entendemos por qué porque Castillo había lanzado como dos o tres veces como relevista nada más hasta ahora le había ido muy mal su efectividad estaba en seis punto ochenta o algo así y de pronto es decir no jugaba como desde principios de abril y de pronto lo colocaron como abridor no entendemos cuál fue la razón o cuál fue la idea de convertirlo abruptamente a abridor y especialmente en los juegos de Interliga esperando que así de la noche a la mañana se convirtiera en un abridor efectivo de manera que el resultado era básicamente el que se esperaba porque no le había ido bien hasta ahora a Luis Felipe Castillo sobre el montículo y no le fue bien como relevista y lo convirtieron en abridor y ahora como abridor obviamente tampoco le fue bien repetimos permitió ocho hits y tres carreras en tres entradas completas así que vamos a ver si le dan otra oportunidad para que siga como miembro de la rotación de abridores de los marinos de lote o si lo devuelven al bullpen o lo más probable es que simplemente lo bajen otra vez al equipo menor de los marinos de lote vamos a ver qué ocurre con eso el cubano Raidel Martínez salvó un partido esta semana llegó a tres en total y con eso se colocó se convirtió en ese momento en líder absoluto de salvados de la liga central hoy domingo ya lo igualaron en el liderato el japonés Yasuaki Yamasaki las estrellas de adena salvó su partido trece de la campaña en el juego de hoy y con eso igualó a Raidel Martínez Martínez perdón en el liderato salvados de la liga central de manera que ahora es colíder cuando salvó su partido trece fue líder absoluto ahora es colíder de esa categoría en la liga central y en la liga del pacífico el cubano oliván moinero salvó su segundo partido de la campaña esta semana hoy domingo por cierto cosa que nos hace pensar bueno qué pasó con el mexicano Roberto Osuna que era el cerrador titular de los halcones de Sosban no sabemos si sufrió algún tipo de molestia o tuvo o se enfermó o algo así pero tiene como dos semanas ahora sin jugar no sabemos la razón tendremos que investigar a eso y el cuento es que a falta de Roberto Osuna pues están utilizando al Iván Moinelo como abridor como cerrador perdón que fue lo que ocurrió la campaña pasada a falta de cerrador Iván Moinelo tomó ese rol de manera que Moinelo salvó pues su segundo partido de la campaña esta semana hablando de a los cubanos de los halcones de Sosban esta semana el martes esta semana el equipo anunció que ya es un hecho que han firmado otra vez al cubano Alfredo Despaine quien viene de haber jugado cuántas eran ocho temporadas ya había jugado Despaine debutó en la NPV en 2014 y jugó hasta 2029 temporadas ya había pasado Alfredo Despaine en la liga esta va a ser su décima temporada en la NPV lo que es un récord para un jugador cubano en la NPV los medios dieron a conocer que Sosban ya dicen que ya el contrato se firmó y que esperan que Despaine llegue a Japón hacia el final de los Juegos Interliga es decir hacia mediados de junio Despaine debería estar en Japón supondremos que le darán unos juegos de calentamiento en el equipo menor y probablemente a principios de julio ya esté debutando en la máxima categoría de la NPV esto nos alegra mucho porque pues Despaine es un gran jugador estuvo fue una figura clave para el triunfo para el éxito de los halcones de Sosban entre 2017 y 2020 Despaine esos cuatro años el equipo ganó el título de la serie de Japón de manera consecutiva y Despaine fue clave Despaine fue líder de honrones y de empujadas de la Liga Central perdón de la Liga del Pacífico en la temporada 2017 que fue su primera temporada con Sosban y después continuó siendo un bateador muy importante después de que comenzó la pandemia especialmente en 2021 y 2022 caramba lamentablemente las lesiones lo empezaron a afectar y ya el cuerpo no le daba para más de manera que su producción bajó mucho pero cuando estuvo sano bateaba seguía bateando bien seguía conectando honrones y el equipo los jugadores extranjeros que tienen este momento en su nómina los venezolanos Freddy Galvis y William Sastudillo y el estadounidense Courtney Hawkins ninguno de los tres ha hecho nada destacable no han colocado los números que el equipo esperaba de ellos de manera que esto es una movida un poco desesperada pues están contratando a Despaine sabiendo que Despaine no les puede dar lo mismo que les daba antes pero quizás en media temporada si comienza a jugar el primero de julio Despaine probablemente les dará unos 10 o 15 honrones y quizás unas 40 carreras empujadas antes de que termine la temporada y eso los ayudará un poco de manera que vamos a ver qué ocurre con eso le deseamos todo lo mejor porque repetimos cuando ha estado sano Despaine siempre ha producido bien con Softbank vamos a ver qué tanto puede ayudar al equipo debería por lo menos llegar a la postemporada pero en la postemporada en lo que se enfrentan a los búfalos de Oryx tendremos que ver si logran derrotarlos o no porque Oryx sigue teniendo el mejor picheo de la Liga del Pacífico el mejor picheo de todo Japón de hecho y la ventaja que tiene Oryx es que Oryx no depende de sus bateadores extranjeros para poder producir carreras las cosas que se hace evidente que Softbank sí Softbank sí depende a pesar de que Softbank tiene muy buenos jugadores es un equipo muy completo es un equipo que tiene tres niveles tiene una segunda división y una tercera división es uno de los dos equipos de la NPV que tiene una tercera división un equipo que es muy bueno desarrollando a sus peloteros pero que por alguna razón en el momento en que Alfredo Despain y Yuribel Gracial dejaron de producir por lesiones por la edad por lo que fuese no han podido producir las carreras que necesitan para poder ganar de manera que pues vamos a ver qué ocurre con Despain los términos del contrato por cierto no fueron revelados pero ya una fuente había el periodista cubano Francis Romero había adelantado que según una fuente con la que él tuvo contacto el contrato estaría entre un millón y un millón y medio de dólares por lo que resta de la presente temporada así que vamos a ver qué tal le va Despain esperemos que no se lesione que pueda jugar completo de aquí a finales de año y que nos dé una alegría pues digamos que logre conectar unos 10-15 jonrones y remolcar digamos unas 40 carreras o algo así para ayudar al equipo a meterse en la post temporada y pues una vez que lleguen a ese nivel ya veremos qué ocurre pero nos alegra mucho repetimos será la décima temporada de Despain en Japón es por rato largo el cubano ah bueno no perdón no es el cubano más longevo el cubano más longevo perdonen que se nos pasó ese dato el cubano más longevo en la historia de la NPV es Roberto Chico Barbón que fue el primer latino en jugar en Japón que duró 11 temporadas en la NPV Despain será el segundo con 9 ahora con esta temporada serán 10 en la NPV nos parece incluso si le va muy bien nos parece difícil que vaya a regresar el año que viene pero vamos a ver uno nunca sabe de pronto nos da una gran sorpresa y una gran alegría a todos así que veremos qué ocurre con Despain y los halcones de Softbank durante el resto de esta temporada la otra gran noticia de la semana fue la firma del panameño lanzador panameño Humberto Mejía con los dragones de Chunichi los dragones de Chunichi lo presentaron a los medios en Japón en una rueda de prensa el viernes firmó por lo que resta de esta temporada y 350 mil perdón 359 mil dólares esos son 50 millones de yenes se va a convertir en el noveno panameño en jugar en la NPV ya vamos a hablar de todos los otros 8 panameños que han jugado en la NPV más adelante en nuestra sección conociendo al béisbol japonés pero nos alegra mucho es decir teníamos casi 10 años o 10 años que no veíamos un panameño en la NPV la última vez que tuvimos un panameño fue el lanzador Manny Acosta el relevista Manny Acosta que jugó en la campaña 2013 en la NPV de manera que le damos la bienvenida a Humberto Mejía le deseamos todo lo mejor va a tratar de cubrir la ausencia del cubano Yariel Rodríguez quien desertó después de culminado el clásico mundial desertó de Cuba se fue a la República Dominicana con la intención de establecer residencia allá para tratar de jugar luego en las grandes ligas el problema obviamente es que Yariel Rodríguez todavía tiene contrato con los Dragones de Chunichi los Dragones de Chunichi no han cancelado el contrato ni mucho menos a pesar de que él dice que él rompió el contrato y que no va a jugar eso no es así tan sencillo pues cuando uno tiene un contrato firmado mientras ese contrato esté firmado mientras los Dragones de Chunichi decían no dejarlo en libertad ningún equipo de grandes ligas lo puede firmar así que él puede querer mucho irse a jugar las grandes ligas pero si los Dragones de Chunichi dicen que no o se niegan a romper su contrato él nunca va a poder jugar con ellos así que vamos a ver qué ocurre con ese tema pero poniendo ese tema de un lado el cuento es que como Yariel Rodríguez no regresó a Japón a reportarse a los Dragones de Chunichi el equipo tiene un vacío en su bullpen que Yariel Rodríguez había tenido una gran campaña el año pasado se esperaba que él estuviese este año lanzando también para ellos pero lamentablemente no lo está de manera que decidieron firmar al panameño Humberto Mejía con la misión de cerrar de cubrir esa posición pues de ser probablemente la especialista del octavo episodio antes de que le den la pelota al cerrador Raidel Martínez así que vamos a ver le deseamos todo lo mejor a Humberto Mejía y le damos la bienvenida a la NPV esta semana comenzaron los juegos interligas de la NPV la edición 2023 la liga central dominó le pasó por encima la liga del pacífico esta semana tiene 18 victorias hasta el momento en lugar versus 15 victorias que consiguió la liga del pacífico eso parece que no fuese tan tan contundente pero la jornada del sábado fue la más la más clara de todas en la cual hubo 6 partidos y la liga central ganó 5 de los 6 partidos en la jornada del sábado de manera que en términos generales la liga central ha lucido mucho mejor el martes en la primera jornada de la liga del pacífico ganó 4 de los 6 juegos en la jornada del miércoles estuvieron 3 y 3 quedaron en 3 victorias por lado el jueves la liga central ganó 4 de los 6 partidos de manera que estaban en ese momento todos empatados 9 victorias por lado después de las primeras 3 jornadas el viernes se suspendieron 3 partidos por lluvia porque un tifón pasó por todo Japón de manera que la liga del pacífico ganó 2 de los 3 partidos el sábado como ya mencionamos la liga central ganó 5 de los 6 partidos y hoy domingo quedaron igualados 3 victorias por lado las sorpresas hasta ahora han sido los luchadores de Nippon Ham que están entre los primeros 4 con récord de 4 y 2 y la golondrina de Yakult que habían pasado como 12 o 13 partidos consecutivos sin ganar ya comenzaron a ganar tienen récord de 3 y 2 en este momento en los Juegos Interliga y recuerden Yakult ganó los Juegos Interliga el año pasado con récord de 14 y 4 tuvo una campaña sensacional Yakult el año pasado en esta etapa de manera que no ha podido llegar el mejor momento porque el equipo lo estaba pasando muy muy mal en la liga central y este inicio de los Juegos Interliga le ha dado la vuelta al equipo que ha comenzado a mejorar y que ha comenzado a ganar partidos también las Estrellas de Edena y los Búfalos de Oryx ocupan los primeros dos puestos son los dos equipos que estaban en segundo lugar en sus respectivas ligas antes de comenzar la edición de los Juegos Interliga cosa que no es una sorpresa pues son equipos que estaban jugando bien y que se han afirmado o se han quedado en los dos primeros puestos de la tabla de los Juegos Interliga de manera que muy bien por ellos los Tigres de Hanchi que estaban en primer lugar y que entraban como principales favoritos para ganar los Juegos Interliga no les ha ido mal pero tienen récord de 3 y 2 ya perdieron están en el cuarto lugar de los Juegos Interliga no están entre los primeros tres y no han lucido tan 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 infalibles como habían lucido hasta ahora en la en la liga central donde habían ganado tenían como 15 de ganaron 15 de los últimos 16 partidos antes de comenzar los Juegos Interliga de manera que Hanchi ha caído un poco es decir ha perdido dos partidos nada más no es una gran caída pero obviamente no está entre los primeros tres lugares de la tabla la gran decepción han sido los Marinos de Elote que llegaron comenzaron los Juegos Interliga como el equipo líder de la Liga del Pacífico y estaba jugando muy bien a pesar de que tenía varios titulares lesionados pero el equipo seguía jugando y seguía ganando sin embargo tienen récord de 1 y 4 hasta ahora en los Juegos Interliga están en la tabla de posición de los Juegos Interliga en este momento se encuentran en el puesto en el puesto 11 están penúltimos o de hecho están igualados en el último lugar de los Juegos Interliga con récord de 1 y 4 cosa que nos parece terrible porque esperábamos más de los Marinos de Elote pero han sido la gran decepción el otro equipo que está con récord de 1 y 4 y que comparte el último lugar de la tabla de posiciones de los Juegos Interliga son los Carpas de Hiroshima el problema es que para los Carpas de Hiroshima esa no es una sorpresa sino esa es la tradición ellos casi siempre son el peor equipo de los Juegos Interliga pero el hecho de que Elote esté ahí cuando Elote venía jugando muy bien estaba el líder de la liga del Pacífico sin duda es una sorpresa porque es una decepción porque esperábamos más de Elote precisamente hablando de el panorama de la NPB las cosas siguen más o menos igual en ambas ligas después de la primera semana de Juegos Interliga sin embargo hay que notar primero que los búfalos de Oryx retomaron el liderato de la liga del Pacífico los marinos de Lote como ya mencionamos han estado jugando muy mal en los Juegos Interliga hasta ahora y debido a eso cayeron al segundo lugar de la liga del Pacífico mientras que Oryx ha estado jugando muy bien Oryx está en segundo lugar de la tabla después de las Estrellas de Hena con récord de 4 y 2 y gracias a eso Oryx está ahora como líder de la liga del Pacífico de la clasificación de la liga del Pacífico y en la liga central la gran sorpresa es que las golondrinas de Yacul que habían caído en el último lugar después de pasar como 12 o 13 juegos sin ganar Yacul finalmente salió del foso tiene el récord de 3 y 2 y ahora está quinto en la liga central mientras que los dragones de Chunichi cayeron al sexto lugar hablemos finalmente de la segunda derrota de Shohei Otani en las grandes ligas de este año abrió este viernes ante Houston otra vez ante Franber Valdez el día abierto ante Valdez en el estadio de Los Angelinos de Anaheim el 9 de mayo o algo así si mal no recordamos en aquella ocasión Otani lanzó bien permitió 3 carreras nada más en 6 entradas si mal no recordamos fue una apertura de calidad pero terminó perdiendo ese partido en esta ocasión abrió otra vez ante Franber Valdez en Houston esta vez y no le fue bien lamentablemente Otani terminó permitiendo 5 carreras y 9 hits es la mayor cantidad de hits que ha permitido en su carrera hasta ahora en la NPV lanzó 6 entradas completas y estuvo a punto estuvo a punto de terminar con una apertura de calidad de lanzar 6 entradas completas y permitir 3 carreras nada más pero al final con 2 outs le hicieron le dieron varios batazos seguidos y le anotaron 2 carreras más o no perdón le pegaron un home run de 2 carreras y terminó permitiendo 5 carreras en total 2 home run y repetimos esta es la quinta apertura esta temporada en que le conectan al menos 2 home run y le hacen al menos 3 carreras por partido ponchó a 6 bateadores y otorgó un boleto tuvimos el chance de ver el juego y realmente lo notamos como falto de ideas como falto de confianza él hacía buenos lanzamientos colocaba rápidamente a los bateadores en 2 strikes pero al final no lograba finalizar no lograba poncharlos o sacar el out que necesitaba para salir de la entrada de hecho de los 9 hits que le conectaron 5 de ellos fueron con 2 strikes es decir que había colocado al bateador en 2 strikes pero no terminó de poncharlo es decir no logró lanzar ese último lanzamiento clave que retirara al bateador ya sea por la vida del poncho o por la vida de un out un roletazo al cuadro o un elevado al cuadro o algo así de manera que caramba no sabemos si es cansancio o simplemente bueno hay que obviamente darle crédito a los bateadores de Houston que son muy buenos pero de nuevo nos parece que Otani estaba falto de ideas de alguna manera es decir como que no encontraba especialmente al final en las dos primeras en el segundo o el tercer inning tuvo mucho éxito con el sweeper que es que llaman el slider que va de un lado a otro ese lanzamiento le estaba funcionando muy bien en el episodio 2 en el episodio 3 pero ya en el cuarto o el quinto episodio ya no lanzaba otra vez el lanzamiento no le estaba funcionando y repetimos como que estaba falto de ideas tenía el bateador en 2 strikes y no encontraba la manera de poncharlo de manera que al final precisamente con una sweeper que no le funcionó bien fue que le pegaron ese honrón de dos carreras en el sexto inning que totalizó cinco carreras permitidas en ese juego de manera que caramba no sabemos si es cansancio o simplemente que está atravesando un mal momento en el que los picheos no le están quebrando como él quiere que le quiebren y eso obviamente le está generando malos resultados tiene ahora récord de 5 y 2 con efectividad de 3.30 él había bajado su efectividad la vez pasada a 2.91 algo así pero permitió cinco carreras así que la efectividad subió a 3.30 tiene 96 ponchas en total y un whip de 1.01 el whip es boletos y hits permitidos por cada entrada lanzada con respecto a su bateo pues sigue sigue bien de hecho se fue en blanco en ese partido pero el día siguiente ayer se fue de 5-4 con un doble un triple un doble y dos sencillos y empujó dos carreras de manera que en este momento Otani está bateando para 2.74 tiene 15 honrones 9 dobles 3 triples 40 empujadas 35 anotadas 25 boletos 7 bases robadas un OPS de 888 y un WAR que es Wins Above Replacement de 2.9 es el quinto WAR más alto de las grandes ligas en este momento de manera que a pesar de todo pues sigue teniendo una gran temporada Shohei Otani esperemos que mejore en sus próximas aperturas y por supuesto hay que también tomar en cuenta que es que qué terrible que es el equipo de Anaheim de Los Angelinos salvo Mike Trout y Shohei Otani hay otros jugadores que son buenos en el equipo pero es que no tienen muy poca consistencia ofensiva y Fran Berber repetimos Fran Berber es un gran lanzador y no queremos restarle mérito de ninguna manera pero Fran Berber es un lanzador que tiene trabaja básicamente con un mismo lanzamiento que es como un slider que cae de lado que es un lanzamiento incómodo de batear pero caramba qué hacen los japoneses por ejemplo cuando se enfrentan a un buen lanzador tocan la bola es decir hacen todo lo que puedan hacer roban base intentan todo tipo de trucos si no les está funcionando el batear normalmente un sencillo un home run intentan otros trucos para tratar de cambiar el resultado del partido pero en este caso los angelinos no hicieron nada simplemente se pararon en el plato a fallar turnos a fallar batazos y a no anotar carrera hubo de hecho un momento que tenían corredores en primera y segunda sin outs cosa que en un partido cerrado en Japón significa un automático toque de sacrificio para avanzar a los corredores y qué pasó con los angelinos nada el bateador se ponchó o conectó un elevado al plato de manera que un out con un hombre en primera y segunda y el próximo bateador batió para doble play y se acabó la entrada de manera que caramba y otros errores que cometieron también uno de los hits de los nueve hits que cometió o que permitió Tani fue un roletazo de frente al segunda base que lo único que tenía que hacer era darle la pelota al perdón un roletazo de frente al campo corto que lo único que tenía que hacer era darle la pelota al segunda base que estaba a dos metros de distancia de él pero el campo corto se apresuró se entró en pánico y trató de agarrar la pelota rápido lanzar la primera y la agarró mal y no la pelota se le escapó de la mano y no la pudo lanzar y ese era el último out Otani necesitaba ese último out para cerrar la entrada sin permitir carrera de manera que incluso la defensa es terrible es decir el equipo de Los Ángeles es terrible terriblemente malo y eso siempre afecta a Otani pero repetimos es decir Otani ha tenido muy buenas aperturas con el mismo equipo que tiene en este momento así que no es solamente culpa del equipo pero bueno fue una mala salida para él esperemos que mejoren su próxima oportunidad igual sus números siguen siendo muy buenos hasta ahora así que pues le deseamos todo lo mejor a Otani para el resto de la temporada pasemos ahora a la siguiente sección del programa de hoy las noticias de la semana nuestra semana comenzó el lunes 29 de mayo con nuestra columna El bate del samurái en la que hablamos o nos preguntamos si los tigres de Hanshin podrían ganar los Juegos Interligas 2023 de la NPV explicamos en esa columna que históricamente los tigres de Hanshin les van mal en los Juegos Interliga solamente una vez quedaron segundos en 10 de las 17 ediciones que se han realizado hasta ahora el equipo ha terminado por debajo en la parte baja de la tabla es decir en el puesto 7 o más abajo entre el 7 y el 12 ha terminado 10 veces en esa ubicación y solamente 7 veces en los primeros 6 puestos de manera que esta no es una una cita en la que a Hanshin normalmente le va bien igual llegaba después de haber ganado 15 de sus últimos 16 partidos y como el principal favorito para ganar los Juegos Interligas está cuarto en este momento que no es una mala posición todavía tiene chance pero vamos a ver cómo le va durante el resto de los Juegos Interligas los invitamos a que lean la columna para que conozcan más detalles el martes 30 de mayo el cubano Ariel Martínez conectó un hit el dominicano Michael Franco conectó un hit y el cubano Jambici conectó un hit esa fue la primera jornada de los Juegos Interligas y tuvimos una producción muy muy modesta tres sencillos nada más ese día por los jugadores latinos ese mismo día anunciamos la firma del regreso del cubano Alfredo Spine a los halcones de Sován que lo firmaron de nuevo por lo que resta de esta temporada el miércoles 31 de mayo el cubano perdón el dominicano Gregory Polanco conectó sus sextos en rond de la campaña y puso una carrera su compatriota Christopher Mercedes se fue sin decisión el dominicano Michael Franco remolcó una carrera y el dominicano Domingo Santana remolcó una carrera también el jueves primero de junio el cubano Raidel Martínez salvó su partido número 13 de la campaña el puertorriqueño Naftali Soto el dominicano Michael Franco el venezolano José Osuna el dominicano Gregory Polanco y el también dominicano Johan Mies remolcaron una carrera cada uno y los dominicanos Robert Corniel y Luis Felipe Castillo perdieron ambos en sus aperturas ese día el viernes 2 de junio el cubano Ariel Martínez se fue de 4-3 con un honrón y tres carreras empujadas el también dominicano Alan Hanson se fue conectó su segundo honrón del año fue un honrón solitario el dominicano Brian Rodríguez y los cubanos Libán Moinello y Raidel Martínez lanzaron ceros en relevo ayer sábado 3 de junio el venezolano José Osuna remolcó una carrera su compañero de equipo el dominicano Domingo Santana remolcó una carrera también el venezolano Marvin González remolcó una carrera en la jornada de ayer y hoy domingo 4 de junio el venezolano José Osuna conectó su noveno honrón de la temporada remolcó una carrera el dominicano Domingo Santana remolcó una carrera también el venezolano Marvin González remolcó una carrera también y el cubano Ariel Martínez también remolcó una carrera y el cubano Libán Moinello salvó su segundo juego de la temporada estas fueron las noticias más importantes de la semana y pasemos ahora a la siguiente sección del programa de hoy conociendo al béisbol japonés esta semana en conociendo al béisbol japonés queremos hablar de la exitosa historia de los jugadores panameños en la NPV calladamente discretamente Panamá es el país que más éxito ha tenido en la NPV ha tenido hasta el momento 8 jugadores nada más pero 4 de ellos tuvieron pasaron al menos 6 temporadas en la liga y tuvieron exitosas carreras con sus respectivos equipos de manera que Panamá está bateando para 500 en términos de éxito en la NPV y eso es un nivel de éxito mucho mayor que el de cualquier otro país por ejemplo la República Dominicana es el país que más jugadores han enviado a la NPV más de 150 más de la mitad de los jugadores que han de los latinos que han jugado en la NPV han sido dominicanos pero el nivel de éxito el nivel de dominicanos que se han quedado al menos 5 o 6 temporadas en Japón y que han tenido éxito que se han convertido en estrellas son muy pocos los podríamos contar probablemente con las dos manos el número de dominicanos que han pasado muchos años en Japón y que han tenido buenos éxitos o buen éxito el dominicano José Mayóvenez Fernández es uno de ellos por ejemplo Tony Blanco también pasó 8 temporadas tuvo buen éxito y ganó títulos individuales pero son digamos ejemplos muy contados con respecto a lo que significa haber pasado al éxito que han tenido por ejemplo los jugadores panameños Venezuela ha tenido buen éxito pero aún así Venezuela tiene como 60 jugadores que ya han enviado a Japón y de ellos quizás 10 han tenido buenas carreras en Japón de manera que en comparación a lo que ha logrado Panamá pues no no hay comparación es de rato largo el país que más éxito ha tenido hasta ahora en la NPV esto obviamente lo mencionamos con respecto a la contratación de Humberto Mejía quien acaba de firmar con los dragones de Junichi incluso si a Mejía le va mal todavía Panamá va a estar bateando más de 400 en términos de éxito en los jugadores que ha enviado a la NPV hasta el momento así que vamos a recordar quiénes fueron los ocho anteriores el primero fue Dave Roberts que debutó en 1967 con los átomos de Sankey que es lo que hoy conocemos como golondrinas de Yakult y pasó siete temporadas en la liga en 1970 tuvimos a Juan Tejada que duró una temporada nada más y después se fue Ben Ogilvie llegó en 1987 y se quedó un año más hasta 1988 Sherman Obando llegó en 1999 jugó hasta 2002 en 2003 estuvo lesionado pero regresó para jugar dos temporadas más en 2004 y 2005 luego tuvimos a Fernando Seguiñol que llegó en 2002 no jugó en 2003 no recordamos simplemente no le hicieron o no le ofrecieron nada pero en 2004 lo contrataron los luchadores en Nippon Ham pasó ocho temporadas en total en la NPV Julio Zuleta llegó en 2003 con los halcones de Sopang y pasó seis temporadas con ellos hasta 2008 José Macías llegó en 2006 duró una temporada nada más y Manny Acosta quien ya mencionamos anteriormente llegó en 2013 y jugó una temporada nada más vamos a recordar lo que hicieron los cuatro jugadores que tuvieron más éxito los cuatro panameños que más éxito tuvieron en la NPV Roberts batió jugó 814 partidos en la NPV con repetimos los átomos de Sankey seis temporadas y una temporada más con los búfalos de Kintetsu que es lo que hoy conocemos como búfalos de Oryx en esos 814 partidos Roberts batió para 275 en general conectó 183 honrones en total 40 en 1968 37 en 1969 33 en 1971 y 28 en 1977 tuvo cuatro de las siete temporadas en cuatro de ellas logró batear al menos 28 honrones remolcó 492 carreras fue electo al equipo ideal de la Liga Central tanto en 1968 como en 1969 y fue líder de la Liga Central tres veces en elevados de sacrificio pero no pudo hacer mucho más porque justamente llegó en una época en la que la Liga Central y la NPD en general estuvo dominada por los gigantes de Yomiuri de manera que no tuvo chance de lograr nada de hecho esas siete temporadas en las que tuvo en Japón en todas ellas los gigantes de Yomiuri ganaron tanto la Liga Central el título de la Liga Central como la Serie de Japón de manera que no tuvo chance de hacer nada Roberts en esos siete años que lamentablemente coincidió con el mejor equipo de los gigantes de Yomiuri y de la historia Obando llegó en 1999 con los luchadores de Nippon Ham batió para 294 en 437 juegos con el equipo conectó 102 honrones 30 en la temporada 2026 en la temporada 2002 y 20 en 1999 remolcó 314 carreras 101 en el año 2000 que fue su mejor temporada conectó 30 honrones por 201 carreras y fue electo al equipo ideal de la Liga del Pacífico en la temporada 2000 y también fue el jugador más valioso del mes de la Liga del Pacífico en abril del año 2000 luego está Fernando Seguiñol quien debutó en la NPV en la temporada 2002 con los búfalos de Oryx si mal lo recordamos tuvo números decentes pero lo dejaron en libertad no jugó en 2003 pero en 2004 regresó con los luchadores de Nippon Ham quienes sí le sacaron muy buen provecho a Seguiñol quien ese año de hecho ese año 2004 cuando regresó a la NPV con los luchadores de Nippon Ham conectó 44 honrones fue con líder de la Liga del Pacífico en 2004 también conectó 31 honrones en 2005 y 26 en 2006 y además fue campeón de la serie de Japón con los luchadores de Nippon Ham en 2006 conectó 172 honrones en total empujó 483 carreras tuvo 108 empujadas en la temporada 2004 que fue su mejor perdón y también empujó 86 carreras en la temporada 2005 lideró la Liga del Pacífico con 37 dobles en la temporada 2006 fue electo al equipo ideal de la Liga del Pacífico tanto en 2004 como en 2006 fue tres veces jugador del mes de la Liga del Pacífico y como ya mencionamos fue campeón de la serie de Japón con los luchadores de Nippon Ham en 2006 obviamente Seguiñol es hasta ahora el panameño más exitoso en la historia de la NPV y luego está Julio Zuleta quien tuvo una gran actuación también un gran paso de seis temporadas por la NPV con los halcones de Softbank y los marinos del hotel llegó en 2003 con Softbank batió para 279 en 604 partidos conectó 145 honrones 43 de ellos en la temporada 2005 37 en la temporada 2004 y 29 en la temporada 2006 remolcó 417 carreras 100 de ellas en la temporada 2004 99 en la temporada 2005 y 91 en la temporada 2006 fue electo al equipo ideal de la Liga del Pacífico en 2005 fue jugador más valioso del mes de junio de la temporada 2005 en la Liga del Pacífico y fue campeón de la serie de Japón con los halcones de Softbank que en aquel momento se llamaban halcones de Daye en la temporada 2003 de manera que repetimos excelente las actuaciones de estos cuatro panameños que jugaron el pasado en la NPV además tuvieron esa gran época dorada porque tanto Obando como Seguiñol como Zuleta estuvieron activos al mismo tiempo en la NPV estuvieron destacando ambos al mismo tiempo en la NPV cosa que pues debe haber sido algo realmente especial para los fanáticos del béisbol en Panamá de ver estas tres grandes estrellas todas brillando al mismo tiempo en la NPV debe haber sido muy especial para todos ellos así que vamos a ver qué pasa ahora con Humberto Mejía normalmente este tipo de contrataciones que se hacen a mediados de temporada no generan buenos resultados pero la meta de Mejía aquí es conseguir números que sean lo suficientemente buenos como para convencer a la gerencia de los dragones de Chunichi de que lo contraten otra vez para la temporada que viene así que vamos a ver qué tantas oportunidades le dan realmente no tenemos mucha confianza en el manager Kazuyoshi Tatsunami que nos parece que está haciendo un trabajo terrible en la al frente de los dragones de Chunichi y repetimos esa falta de confianza esa falta de continuidad que le da a sus peloteros los termina afectando mucho y es lo que termina produciendo los malos resultados que hemos estado viendo hasta ahora de manera que esperemos que que a pesar de eso pues Humberto Mejía pueda hacer un buen trabajo que pueda generar buenos números que al final le den el chance de regresar al equipo la temporada que viene ya veremos qué ocurre con eso pasemos ahora a la sección final del programa de hoy las preguntas de la semana esta semana como siempre recibimos varias preguntas y comentarios bien interesantes de nuestros seguidores a través de las distintas redes sociales comencemos con Juan José Sánchez vía Twitter quien dice la primera semana ha sido de la Liga Central esto es en relación a los Juegos Interligas de la NPV estamos totalmente de acuerdo la Liga Central dominó la primera semana de los Juegos Interligas ahora a partir de este martes los Juegos se mudan a los Estadios de la Liga del Pacífico y toda la semana las seis jornadas de esta semana se van a disputar todas en Estadios de la Liga del Pacífico así que vamos a ver qué ventaja puede sacar la Liga del Pacífico si es que puede esta semana y si lo logra entonces ya veremos qué ocurre en la semana final donde todos los Juegos se van a disputar en los Estadios de la Liga Central nos parece que la Liga Central tiene buena oportunidad de llevarse por tercer año consecutivo la competencia en 2021 ganó por un juego nada más en 2022 ganó por dos partidos vamos a ver qué ocurre en esta ocasión pero nos parece que con este arranque que hemos visto la Liga Central tiene chance de ganar por tercer año consecutivo los Juegos Interligas en la NPV Jorge Luis Lozano vía Twitter nos pregunta ¿se sabe algo de la situación de Ariel Rodríguez? no no hay novedades todavía sabemos que el equipo de Chunichi lo tiene en su lista de jugadores restringidos suponemos que todavía está tratando de comunicarse con él a ver si lo pueden convencer de que regrese a Japón a cumplir su contrato con Chunichi lo más probable es que él no quiera regresar a Japón y lo más probable es que los dragones de Chunichi lo dejen en libertad en algún momento pero seguramente van a esperar hasta el 2 de diciembre de este año que es cuando es la fecha en la que normalmente se anuncian a los jugadores que son dejados en libertad de manera que esto ya lo habíamos advertido cuando surgió la noticia de que Ariel Rodríguez había desertado de Cuba para tratar de irse a jugar a las grandes ligas de cualquier forma pase lo que pase porque él tiene que establecer su residencia primero en la República Dominicana antes de poder irse a jugar a los Estados Unidos pase lo que pase Ariel Rodríguez no va a jugar béisbol profesional este año de manera que no realmente lo que haga Chunichi no tiene mayor diferencia en sus aspiraciones en irse a jugar a las grandes ligas simplemente por el hecho de haberse ido a la República Dominicana y el proceso de establecer residencia en ese país le va a impedir que viaje a otro sitio de manera que y la liga dominicana no está activa en este momento de manera que lo más probable es que no vea acción este año y que si decide ya irse a los Estados Unidos a buscar un contrato con un equipo de grandes ligas pues eso tendrá que esperar hasta el año que viene en cuyo momento lo más probable es que ya Chunichi lo haya dejado en libertad de cualquier manera seguimos a la expectativa a ver qué ocurre porque es interesante conocer cómo se va a desarrollar esta situación o si Chunichi simplemente decide mantener su contrato o su control sobre Ariel Rodríguez con la intención de vender el contrato al equipo de grandes ligas que lo quiera firmar vamos a ver qué ocurre con eso Luis Vargas vía Twitter nos pregunta lanzamientos en el borderline o el rectángulo imaginario que está trazado en las retransmisiones televisivas para delimitar la zona strike ¿pueden ser contabilizados como strikes o bolas? me imagino que la mayoría de los umpires lo van a considerar strikes más o menos es decir en las transmisiones televisivas cuando vemos ese rectángulo que delimita la zona de strike para el televidente es muy sencillo ver si la pelota estuvo buena o mala o si entró en la zona de strike o no pero para el umpire que está detrás del home eso no es nada sencillo las pelotas pasan muy rápido tienen que estar muy bien entrenados para poder cantar adecuadamente si es un strike o es una bola de manera que el hecho de que esa zona esté ahí realmente nos ayuda a nosotros los televidentes que estamos viendo el partido por televisión pero al umpire que está ahí no lo ayuda en absoluto porque al umpire que está ahí no puede ver ese rectángulo de manera que si el lanzamiento pasa muy cercano a la línea eso va a ser bola o strike no hay manera de saber eso va a depender del umpire porque un umpire va a decir que sí un umpire va a decir que no de hecho hay umpires que cantan un lanzamiento que pega justo en la esquina de la raya de la zona de strike hay umpires que van a decir bola pero cuando queda la pelota queda claramente fuera de la zona de strike lo van a cantar como strike de manera que uno nunca sabe todo depende del umpire lo único que uno pide es que el umpire sea consistente que si una pelota cae dos veces en el mismo sitio que la decisión sea la misma ya sea strike o sea bola pero cuando hay un umpire que la pelota que cae en el mismo lugar en un momento la canta strike en otro momento la canta bola ahí es cuando se generan los problemas lo único no importa si el umpire está cantando el strike fuera de la zona strike lo importante es que sea consistente que siempre diga tenga la misma decisión con el mismo lanzamiento así que depende del umpire finalmente Oscar Nereo a través de correo electrónico baseballjaponés arroba gmail.com nos hace un par de preguntas primero existe alguna vez hubo alguna vez un jugador de la NPV o de la liga menor que luego de retirarse de su carrera de pelotero haya decidido convertirse en sacerdote Shinto es una gran pregunta no conocemos ningún ejemplo al respecto es posible que haya ocurrido en algún momento pero no conocemos ningún ejemplo que te podamos mencionar en este momento obviamente la religión existe en Japón es decir los sacerdotes Shinto existen y hay gente que se dedica a ello pero si lo hacen después de haber sido jugadores de béisbol o no pues realmente no lo sabemos es posible que haya ocurrido pero no tenemos un ejemplo a la mano finalmente nos pregunta ¿hay algún video de Shohei Otani Yu Dadwish Masahiro Tanaka Yusei Kikuchi y otros cuando eran jugadores de pequeñas ligas ¿cómo puedo verlos? seguramente los hay lo que sí es seguro que va a haber es videos de ellos jugando en el torneo Koshien eso no hay duda alguna de que lo vas a conseguir cuando eran jugadores de pequeñas ligas eso es otra historia es posible que existan videos de ellos y que los puedas conseguir en YouTube el problema es que tienes que hacer la búsqueda en japonés tienes que poner sus nombres en japonés y de pronto el nombre de la escuela o el colegio en el que estaba en ese momento para que te genere ese resultado pero seguramente los hay es cuestión de hacer la búsqueda en japonés con el nombre del jugador en japonés etcétera para poder conseguir algún que otro video de ellos lo repetimos los videos de ellos en Koshien sin duda alguna los vas a encontrar los videos de ligas menores van a ser más difíciles de encontrar seguramente hay alguno que otro para cada uno de ellos pero repetimos es cuestión de que hagas la búsqueda en japonés en YouTube para que te genere los resultados que quieres con esto llegamos entonces al final del programa de hoy muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado y queremos despedirnos con otra canción otro de los grandes éxitos de las canciones de ánimo de la INPB que es la canción de ánimo de Katsuya Kakunaka de los marinos de lote que es una de nuestras favoritas una melodía muy muy bonita y muy pegajosa pues que a uno siempre le gusta la canción al escucharla con esto llegamos entonces al final del programa de hoy muchísimas gracias una vez más por habernos acompañado y nos despedimos con la canción de ánimo de Katsuya Kakunaka ¡Gracunaka! 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 Gracias.